¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este barricada TV, nuestra hermana mayor en esto de la comunicación popular, de las televisiones al servicio de la comunicación popular. Pero en este caso también está atravesado el conflicto de quién es el dueño de la tierra, por qué los que la trabajan no poseen la tierra. Y después también aparece la cuestión de género. Prácticamente un crisol donde entendemos gran parte de la problemática de nuestro país, por lo menos en los últimos 200 años. La propiedad de la tierra. Los invitamos, ya arrancamos, nos encontramos al final del programa, dos o tres bloques y nos estamos despidiendo. Con ustedes, entonces, Artigas, el proyecto Artigas, un surco en la tierra de los privilegios. ¿Quién te pensás que te voy a comer? ¿No tomas agua? Vení más cerca. ¿Qué? Vení más cerca. ¿Cuándo vos...? Acercate un poco más, acá un buen primer pleno. ¿Cuándo vos te das cuenta de que estás destrozando un sistema de vida en donde... de que, digamos, trabaja y produce? ¿No nos metemos con un estilo de vida? ¿No? ¿No? Bueno, nosotros trabajamos y producimos y queremos juntar de lo que hacemos, de nuestro esfuerzo. ¿Vos qué suponés? ¿Vamos a estar encantados de que ustedes se queden colajinos? ¿Qué haces una vaca cuando salga el sol? ¿Qué haces? Porque es un sistema que se trató de brincar en Cuba y en Venezuela, y así les fue. ¿Qué sos? Sí, las zapatillas Nike. ¿Cuánto te salían? ¿Cuánto? Ah, ¿sabés lo que...? Yo no tengo Nike. ¿No sabés lo que levantaste todo el día cuando salió el solcito, viste? Antes de que salga el solcito, estaba con caras, estaba con nada. No, no tiene embargantes. Hay una cámara Sony. ¿Vos qué no me decís tu nombre y tu apellido, por favor? Quisiéramos saber... Te pedido buenas... Sí, yo no sabía que los policías me ponían caravanas en los récordes. ¿Quién te dijo que vinieras acá? ¿Cómo hacés para estar acá? ¿Con qué plano? ¡Ya, bludo, este tiene dos caravanas! Mis hermanos son Sebastián, Juan Diego y Luis Miguel Echeverri. Mi familia siempre ha sido una de las más fuertes de Entre Ríos, fundamentalmente por el desarrollo de la actividad agropecuaria y de los medios de comunicación. Pero el éxito económico de este modelo está asegurado por un complejo entramado de contactos políticos, empresarios, judiciales y mediáticos que les permite acceder a beneficios que ningún otro ciudadano común puede acceder. He decidido ceder el 40% de mi herencia para construir un proyecto agroecológico sobre las tierras que me corresponden. Se metieron con 40 personas por la fuerza, violando las ventanas de uno de los costados de la casa para meterse en la casa principal. Rumpieron 30 o 40 personas armadas con pico, palos o algunos con armas y asustaron al personal y dijeron ahora este campo es nuestro. Esto tiene una conducción y un liderazgo en la figura de Juan Grabois que es un verdadero problema para la Argentina. Su pensamiento, su visión guevarista, esta idea estúpida de la reforma agraria. Me parece que esto fue una maniobra de carácter político para intentar, digamos, generar lo que yo llamaría, entre comillas, una lucha de clases. Si entra esa gente a un campo, después les van vía libre a cualquier otro campo. ¿Dónde vamos a ir a parar? Con esto, ustedes hablaban de Venezuela. Venezuela empezó así también. Queremos volver a la naturalidad de que el dueño sea respetado como dueño y la propiedad privada sea respetada como propiedad privada. Cuando nos hablaron del proyecto Artigas, nos pareció siempre como una buena idea, pero era como, bueno, a ver qué sale de todo eso, ¿no? Qué es posible, qué podemos construir, qué podemos hacer. Estamos logrando algo histórico, ¿no? Que es pararnos ante un poder que cree que con total impunidad puede manejar cualquier cosa y nosotros le estamos haciendo frente. Una mujer como Dolores, en conjunto con quienes queremos vivir de otra manera, le estamos diciendo que no. No solo a Luis Miguel Echeverri y a Juan Diego y a sus hermanos, sino también a todo un modelo de producción que hoy se ve amenazado porque nosotros queremos discutir cómo se trabaja la tierra, quién es la dueña, quiénes son los dueños, para quiénes producen y a dónde va toda esa plata, a dónde va todo ese alimento, porque nuestro pueblo no recibe nada de eso, digamos. El proyecto Artigas constituye un punto de partida histórico para llevar adelante una serie de transformaciones sociales pensadas sobre la problemática de la producción de alimentos, que en definitiva se traduce en una punta de lanza. El proyecto Artigas no termina con la estancia Casa Nueva, no termina con las tierras de este territorio, de ninguna manera es un paso final. Y creo que también es una inspiración muy fuerte para el conjunto de los movimientos sociales en lucha en la ruralidad. Y es preciso decir que también los desafíos que se avecinan tienen el encauce de la furia de muchísimos sectores económicos que se sintieron tambaleados, así que lo único que nos resta es redoblar la apuesta. Y uno está enfrentando algo muy grande, no es solo esta familia, sino que tenga un poder económico en cierta parte. Juan Diego, bueno Bárbaro, un gusto escucharte, lo que necesites, estamos para apoyarte. Contá con ese apoyo, son 40 piojosos, sarnosos, punteros políticos. Hay plata, querido, quédate tranquilo, manda algún guapo con ganas de pegarle algún negro de mierda, eso que odiamos tanto. A estos hay que sacarlo, nos vamos a tener que organizar y lo vamos y lo sacamos y se terminó la historia. Y esto es un primer hecho histórico, donde damos vuelta a una página grande de la historia argentina, donde se han expulsado comunidad indígena, donde se han expulsado campesinos, donde estas mafias han sido todo el proceso de los 70, donde han matado a los compañeros. Esto nos empodera, creo que va a ser un faro para un nuevo proceso en la Argentina, especialmente. Y en Entre Ríos, puntualmente, esto marca un parte de aguas, porque la provincia está atravesada por un sistema, que es un sistema hegemónico de producción, basado en la soja, con el glifosato y los agrotóxicos como modelo ejemplar. Y esto ha traído consecuencias muy claras. La mayoría de los grises que llega al Garrahan son de Entre Ríos y eso no es casualidad. Se fumiga al lado de las escuelas, se fumiga al lado de los pueblos, sin importar nada. Como hay un sector que avanza permanentemente sobre todos los derechos, con un total desprecio a las personas que lo rodean y a la sociedad en general, ver retroceder un pasito, aunque sea mínimo, de esos sectores, que creo que puede hacer que avancemos mucho más como sociedad. Cuando estábamos llegando a la estancia, en ese momento estaba escuchando un tema de Mercedes, que es cuando tenga la tierra, y cerré los ojos justo antes de que el auto ingrese por la tranquera. Y me acordaba de muchísimas otras luchas en las que también pude participar presencialmente, en el corte puerredón de 2014, en las fábricas recuperadas, en todas luchas que se gestaron y que valieron la pena como esta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un poco ambiguo lo que siento. Por un lado, esto positivo, de lo posible para todos. Y al mismo tiempo, me arde un poquito, es como una sensación de ardor, el recuerdo de lo que era antes. Yo creo que va a convivir en mí, no sé cuánto tiempo, pero espero que se vaya. Esto es lo que todavía arde, lo que todavía es como una ceniza que todavía tiene algunas brasas, que está ahí muy presente y que incomoda y que es un poquito como sucio. Me remite a recuerdos tristes, me remite a falta sanar. Sí, claro, falta sanar. La maldad deja huella. Bueno, la principal disputa que da este modelo agroecológico es, por un lado, la base social, la base cultural y el cuidado de la naturaleza. Me producía alimentos sanos, alimentos que pueden llegar a los compañeros, compañeras, sin agroquímicos y cuidando el medio ambiente, conservando valores culturales, ancestrales de los compañeros, de los productores y cuidando la naturaleza. Factor político, porque la agroecología es un factor político que lucha contra un paradigma dominante que hoy nos está dejando, este paradigma dominante está contaminando, deja a la gente fuera del campo, no genera grandes cantidades de trabajo, eso también hace a la migración rural. Otro factor importante es el feminismo, con las compañeras que son la base, muchos de estos procesos agroecológicos que son las que dan la primera batalla hacia la transición agroecológica sabiendo lo que pasa en su familia, sabiendo qué pasa con sus hijos y sus hijas. Nosotros vivimos en un sistema en el que estamos explotados, hacinados, con un ritmo de la ciudad que es muy distinto, recuperar el campo, volver en términos de construir y trabajar la tierra y vivir a otros ritmos también es un desafío y hacerlo colectivamente en comunidad es más hermoso todavía porque no está solo ni estamos solas, digamos. Es construir una familia. Uno puede saber que puede estar echando un bien sumo, un producto, sin contaminarse, que no está corriendo riesgo muchas veces su vida o la de su hijo o la de las generaciones que vienen. Entonces es un factor importante a levantarte y acostarte todos los días, tener la conciencia por lo menos limpia de que no solo te estás llenando, o sea, que no producí para llenarte de plata, sino que estás dejando vida para las generaciones futuras. Las transformaciones sociales que buscamos que se perpetúen de ninguna manera van a conquistarse si no hay un entrelazamiento muy fuerte entre las militancias de la urbanidad y las militancias que están permanentemente en territorio. Nosotros concretamente lo que creemos y lo que hacemos es en la articulación permanente entre jóvenes por el clima y distintos movimientos sociales que dedican absolutamente todo su tiempo a la militancia territorial. Por eso creemos que a la hora de hablar de los efectos que tiene la crisis climática y ecológica en las comunidades más vulnerables, a eso le tenemos que poner un rostro. Las inundaciones en los barros populares, los casos de dengue por el avance de los vectores de enfermedades infecciosas, que también es una consecuencia del calentamiento global, la escasez de alimentos. Todos y cada uno de estos impactos recaen sobre esos sectores y si no ponemos un pie en el barro, definitivamente vamos a estar haciendo agua. Desde la lucha en Monsanto, la lucha de las Madres Barro y Tuzangó y las distintas asambleas vectales que han ido avanzando, productores que han avanzado hacia otras alternativas de producción y los movimientos sociales, han llevado a que esto se puede y demostrarlo. Lo que sí no se puede si la gente no vive en el campo, por eso necesitamos que la gente poblara el campo. Y el hecho de que evidentemente trabajadores y trabajadoras de la tierra empiecen a trabajar su tierra como propia y que empiecen a practicar otra experiencia distinta en un contexto en el que eso parecía completamente inviable, creo que es algo que puede ser de alguna manera un faro para un nuevo tiempo y que es necesario que así sea porque necesitamos... Bueno, se habla muchas veces de la nueva normalidad en términos medio marquetineros, de bueno, antes había una cosa que evidentemente... Bueno, hay que llevarlo un poco a la realidad porque evidentemente fue la normalidad la que nos trajo hasta acá. Y se complica la situación legal de Luis Echever, el presidente de la sociedad rural, después de que dos trabajadores que se desempeñaban en una estancia de su propiedad, La Hoyita, lo denunciaron por trabajo esclavo. Volver al pasado es volver al desprecio por las instituciones republicanas, a la mentira, a la demagogia y a la estafa como recursos políticos. Echeveri quizás nos quitó tierra a nosotros, porque hay un campo que es el 3, ese lo agarró él. ¿Lo agarró como lo agarró? Y no, porque sí. Y avanzó sobre la escuela con 70 hectáreas. Volver al pasado es la impunidad para las mafias, para los valigeros y para los corruptos que se escudan en fueros que no merecen. Luis Miguel Echever, vino a él en persona y fue quien, allá donde está la escuela, se plantó y dijo, de acá para acá es para nosotros y de acá para acá para la escuela. En esa línea que traza con sus brazos, queda el pozo de agua que está allá, que era de la escuela, queda para Echeveri. Volver al pasado es dejar las puertas abiertas al narcotráfico y la puerta giratoria para los delincuentes. ¿Por qué decís que tiene vinculación con el narcotráfico y a Airaldy y tu hermano? ¿Cuál fue lo, lo, el disparador? ¿Cuál? Cuando lo metí en preso a Barisco, y Barisco canta. Observo que, dije, mira vos, Airaldy quiere, la isla que comparte hacienda con, yo era corrupto y yo me aterrizaba la violeta. Bueno. ¿En la isla que se va a pastar las vacas y las comparte con tu hermano, en serio? Peor, con las margaritas, sociedad anónima. Y bien Miguel Echeveri no es solo eso, también es dueño de un diario que explota a trabajadores. Nosotros dejamos de paro porque hace dos meses que no cobramos los sueldos. Tampoco tenemos cobertura social porque no paga las jubilaciones. Tengamos claro que sin justicia independiente y eficiente en su desempeño, no habrá república posible y el pasado habrá triunfado sobre el porvenir. Mujer, mujer, me pasaron muchas cosas. Ya estaban estaban como preestablecidas. Hay cosas que yo encontraba como paredes o como con puertas cerradas. Ya por solo hecho que lo que estaba planteando lo planteaba una mujer. Entonces un día bueno llega a mí la encíclica del Papa Francisco Laudato Si y la leo la leo una vez, dos veces me encantó me encantó me gustó me gusta mucho me gusta mucho la releo permanentemente y hubo una una enunciación del Papa entre tantas sobre la cultura del descarte yo tengo que recordar un momento en el que completé una idea o fue ese cuando leí la cultura del descarte y lo que significaba tanto para las personas como para la naturaleza la madre tierra etc. Entonces yo dije yo soy una descartada. Hay un señor en representación de los hermanos de Echever que quiere hablar con alguien sí quiero que esto se solucione en paz y que ustedes tengan un salvoconducto para tratar de salir de la provincia sin ningún problema. Yo puedo estar muy tranquilo pero no todo es tan tranquilo. Venimos en nombre de los dueños del campo a pedirles ¿Quiénes son para ustedes los dueños del campo? ¿Usted me viene a dar un consejo de lo que yo hago en mi casa? Discúlpeme yo a usted no lo conozco no entiendo por qué yo tengo que dar una explicación a usted. Nosotros lo que venimos a decirle de buena manera es que tratemos de arreglar esto de una forma pacífica y de la mejor manera posible. Si usted quiere señora ¿Pero usted está amenazando? No, no. ¿Cuál es la otra manera si no es la pacífica? Dígame ¿qué necesita? Que se retiren señora Que se retiren de acá señora Que se retiren sin ningún problema. En el caso de Dolores entiendo que se conjugan un conjunto de cosas. Ella viene a mostrar que el poder machista patriarcal de estos señores oligarcas y de estas familias que concentran la tierra que son tradicionales bueno ya las compañías no quieren tener más ese lugar Dolores viene a romper con eso viene a decir que ella puede hacerse cargo de los negocios que puede trabajar en un campo y que quiere vivir de otra manera y también es abrirnos un camino también es abrirme un camino en donde muchas veces la política está atravesada por siempre compañeros varones y por estos tipos que creen que en el caso de los hecheveres corruptos creen que por ser hombres pueden manejar a su antojo lo que se les ocurre digamos y bueno no es así. siempre estaba como en tensión no porque iba a venir acá sino porque estaba en un contexto hostil el de siempre ese eso en lo que estuve estos 11 años luchando y de hecho llegar a casa y estar segura y con gente amiga me descomprimió me descomprimió hasta pienso mejor tengo mejores ideas soy libre este sistema nos ha llevado muchas veces a ser una máquina y no darnos cuenta de trabajar y venir generar dinero para pagar la cuenta para esto o no ha discriminado no ha dejado de lado solo utilizando como una maquinita y llega un punto que que nos damos cuenta que podemos tener un montón de cosas materiales pero si si no estamos en contacto con la naturaleza con el suelo con que producimos que comemos se pierde mucho significado si solo seguir reproduciendo la misma historia o cambiar la historia para los que vienen para todos los que vendrán primero me encontré con con pura humanidad con pura humanidad yo hasta ahora venía con abogados tremendos tremendos que la verdad que hicieron mucho daño a mi los abogados anteriores me hicieron mucho daño mucho cuando llego a Juan bueno me encuentro con pura humanidad como te decía me hablaba de otra manera pero nunca perdiendo la objetividad de lo que significa el trabajo de un abogado pero desde lo humano siempre no me olvido más no me olvido más en su discurso en su forma de hablar en sus ideas él desde ese momento comenzó a traccionar en contra de la cultura del descarte que yo le fui a plantear lo que todo eso engloba no hay forma que nadie construya nada importante sin una organización colectiva y bueno buscar compañeros y compañeras que tengan el mismo horizonte que eso no significa tener las mismas ideas de cómo llegar hasta ahí pero sí por lo menos tener un mismo horizonte de qué sociedad queremos qué modelo de país queremos para quiénes y bueno hacer lo que lo que se crea necesario para conseguirlo cómo nos cambia la vida trabajar por una causa justa y y no no dudarla digamos y en ese sentido la causa de nuestro pueblo no puede esperar y nosotros vamos a a resignar todo lo que sea necesario para poder construir un proyecto colectivo uno está con los compañeros sabe que atrás de cada compañero hay un montón más y por eso nos hemos organizado y es importante estar la fuerza que tienen las organizaciones sociales y que estamos todas juntas si bien vamos dando pequeños avances pero la lucha es larga pero siempre para estar al frente y continuar y continuar y después a largo plazo yo creo que un poco es ir reconstruyendo esta idea de que el modelo vigente es el único posible y yo creo que ahí la juventud es fundamental mostrar la producción agroecológica devolver las tierras a las escuelas que de las escuelas se hagan técnicos o formados en agroecología que la producción sin agroquímico en el plato de cada ciudadano también no sea un privilegio también en un contexto de retroceso y de defensiva nosotros salimos por la propositiva y decimos bueno queremos más y vamos por todo no nos alcanza con lo que tenemos y vamos por más por las generaciones que vienen no solo por nosotros nosotros llegamos al final de este trabajo queremos agradecer muchísimo a nuestros amigos nuestras amigas de Barricada TV les decía nuestra hermana mayor porque es un canal de televisión que transmite tal vez de la primera fábrica recuperada argentina el IMPA lo que bueno también nos trae a colación esta amistad en el trabajo de más de una década que tenemos con Barricada Televisión que también pasa en Cartago TV incluso por la TDA el canal 32.1 en la ciudad autónoma de Buenos Aires nosotros nos encontramos la semana que viene con más repaso de Latinoamérica y también con esta mirada documental aprovechando que estamos ahora en enero un poco más distendido más allá de que nada sea distendido y que todo sea igual pero uno tiene esa tierna imaginación de que todo ha menguado por lo menos intenta hacer fuerza para que frene un poquito en verano este corto y me como los pelones hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!